Quiero volver, ¿por qué? Me acostumbré a tus besos, a estar entre tus brazos A tus suaves cadencias, a estar cerca de ti Me acostumbré en la noche, me alombra en tu cuerpo A no vivir mi vida, si no estás junto a mí Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo Quiero volver, cantamos dice Quiero volver, que bonito gracias A sentir tus dulces labios, otra vez Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer Quiero volver, que si tiene amor yo voy a enloquecer Si necesito, como te extraño, sin ti no vivo Quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver A sentir tus dulces labios, otra vez Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer Quiero volver, quiero volver El, pues sin ti mi amor, mi amor Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer